26 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados 184 distribuidos en 14 municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector 6 pacientes hospitalizados, uno de ellos con ventilación mecánica asistida, en lo que respecta a las defunciones, no hubo defunciones en las últimas 24 horas, ya 28 días sin defunciones que lamentar. de Puebla